¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. ¡Vamos con los titulares! Gobernador Luciano Rivas inaugura sistema de agua potable para 1.630 vecinos del sector rural de Padre Las Casas. Estudiantes de Temuco ganan concurso nacional de cómics UA. Con periódico patrimonial reconocen las calles de Pucón por las actividades del Día del Patrimonio. Más de 350 ciclistas participaron del XCM Pucón Outdoor en Caburga. Exitosa travesía en kayak por el lago Villarrica tuvo hasta paracaidistas. Iniciamos el informe de hoy con la inauguración de este APR. Luego de una espera de 15 años, hoy los vecinos del sector rural de Padre Las Casas verán una importante mejora en su calidad de vida. Esto último ya que el gobernador Luciano Rivas inauguró moderno sistema de agua potable rural APR en el sector de Dehuepille, entregando 388 nuevos arranques domiciliarios, los que no solo beneficiarán a hogares de 1.630 vecinos, sino que también a obras propias de la comunidad, como lo es una escuela y un futuro jardín infantil Salacuna y sede comunitaria. En este marco, la inversión consideró más de 1.228 millones, los que hoy se traducen en bienestar, calidad de vida y una solución definitiva, aún sin fin de incomodidades para las comunidades que hoy son parte de los 19 kilómetros de esta red de agua, como lo es la localidad de Dehuepille, junto a los sectores de Casateja, Entuco, Huichagüe y San Vicente. Veamos la nota. Una obra que, más allá de los montos importantes, más de 1.300 millones de pesos que el gobierno regional y el Consejo Regional disponen, lo importante aquí son 388 arranques que consideran a más de 1.600 personas que hoy día van a tener el agua potable de manera limpia, pura, cristalina, corriente, que es lo que buscamos como gobierno regional. Cada inversión que el gobierno regional hace en el mundo rural, como este tipo de inversiones que son los APR, que son tan importantes, lo que buscan entregar dignidad, calidad de vida a los vecinos y emparejar la cancha entre lo urbano y lo rural. Una comuna como Padre de las Casas, que tiene un alto índice de ruralidad, estos son los aportes donde vemos que estamos detonando desarrollo, estamos detonando posibilidades distintas y cuando tenemos un APR lo que también estamos entregando es la posibilidad de emprender. La gente puede postular una resolución sanitaria, se pueden generar emprendimientos, más allá de lo más importante, obviamente, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos del mundo rural y de las comunidades. Así que, felices como gobierno regional, junto a nuestro consejo regional, de poder estar llegando a nuestro mundo rural de la forma en la que lo estamos haciendo. Muy bonito, señorita, muy bonito. Tenemos el agua, ¿qué más se puede pedir? Muy agradecido de todo. Un mensaje para todos los vecinos que están consumiendo su agüita y contentos de estar cada cual, muy contentos. Bastante importante esta inauguración que va a permitir llegar a cinco sectores. Estamos aquí en Camino Huichagüe, estamos hablando de Casa Teja, de Guepille, en Tuco, Huichagüe y el sector San Vicente. En total son 388 arranques y van a cambiar la vida a las familias con un agua que va a llegar a sus hogares en forma digna, una agua transparente, pura, cristalina y sin duda esto nos tiene muy contentos. Aquí estamos, terminando esta obra que ya la empezamos. Yo llegué al comité en el 2010, 13 años batallando y peleando. El impacto es grande porque todos no tienen pozos y además que dependíamos de los camiones de aljibre. Yo dependía de los camiones de aljibre y es una lata. Así que muy contento que todos mis vecinos, los 400 y tantos socios ya tienen sus aguas en sus casas y pueden abrir una llave, tal como lo hacen en Tuco. Con el montaje de la exposición de arte visual Ilustra el Cambio que Quieres Ver, se exhibió el trabajo de estudiantes de enseñanza media de distintos establecimientos educacionales del país que participaron del concurso de ilustraciones organizadas por la Universidad Autónoma de Chile y American Corner U.A. Tras desarrollar un proceso creativo entre los meses de agosto y diciembre de 2022, la Delegación Artística del Colegio Montessori, integrada por 10 estudiantes de segundo año medio, obtuvo el primer y segundo lugar a nivel nacional, gracias a los trabajos realizados por Javier Asoto, Catalina Vera y Agustina Delgadillo, todas actualmente del tercero medio C. Autoridades académicas de la Universidad reconocieron a los ganadores durante la exposición y ceremonia de premiación realizada en American Corner U.A.C. de Temuco. Asistiendo en representación del establecimiento ganador, el docente de artes visual, profesor Reinaldo Barrueto, y la coordinadora académica de Educación Media, profesora Marcela González. Los cómics ganadores fueron exhibidos a la comunidad educativa del Colegio Montessori en el marco de la Semana de la Educación Artística 2023. Escuchemos a las ganadoras del concurso. Lo que significó para mí fue un logro, me permitió, me dio la oportunidad de crecer académicamente y como persona. Fue una sorpresa la invitación y que ganáramos. Significa un logro bastante grande, bastante superior en todo sentido. Una oportunidad asombrosa. Fue todo muy inesperado, pero fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, muy especial. Pucón revivió su historia con un antiguo periódico impreso, que fue repartido por las distintas arterias de la comuna. Con sorpresa, los vecinos de la comuna lacustre recibieron la mañana de este lunes una nueva edición del periódico patrimonial, El Puconino, el cual fue entregado en distintos puntos de la ciudad en el marco del Día del Patrimonio Cultural. Finalmente, fueron tres actores quienes, a la usanza del 1900, repartieron los periódicos que llevaban en sus páginas diversas noticias de la época y publicidad del comercio lacustre. Para mayor información sobre actividades culturales, seguir la página en Facebook e Instagram Cultura Pucón. Escuchemos a Natalia Barros, encargadas de Cultura. El Puconino, que es un periódico que busca principalmente reivindicar la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la comuna de Pucón, es el resultado de un proceso de investigación y rescate que realiza un equipo de colaboradores con el programa de Cultura Municipal y que trabaja basado en la línea editorial respaldada en libros, diarios, fotografías icónicas y testimonios también de vecinos y vecinas de nuestra comuna. En cada uno de los ejemplares que se publica para el Día del Patrimonio y que es entregado de forma gratuita en diferentes lugares de la comuna, con actores que también se visten adecuadamente para la fecha de la celebración del Día del Patrimonio y obviamente siempre se destacan hitos de la historia comunal, de vecinos y vecinas que han desarrollado obviamente un aporte tanto en el aspecto económico, cultural y turístico de nuestra comuna. Hoy en día ya contamos con seis ediciones del Puconino y es entregado de manera gratuita para todos nuestros habitantes en el marco del patrimonio cultural en Chile. Este domingo en la Playa Negra de Caburga a eso de las 10 de la mañana comenzó el XCM Pucon Outdoor 2023, competencia de ciclismo mountain bike que comprendió un recorrido de 35 kilómetros bordeando el lago Caburga en los sectores de Renagüe y La Barda. En la ocasión participaron más de 350 corredores en distintas categorías, quienes disfrutaron de los bellos paisajes y del exigente recorrido propuesto por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucon. El proyecto fue financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía. En la General de Varones fue el ciclista Hans Tapia, el ganador, reconocido instructor de la zona lacustre, y en Damas, Nicole Iturra, la mujer más veloz destacada ciclista regional. Hans Tapia, reconocido instructor de ciclismo de la Comuna Lacustre, fue el ganador de la prueba general con una hora y 25 minutos. Estoy muy contento de poder ganar en casa, le da un sabor especial. Quiero incentivar a los niños y niñas a que hagan deporte, que participen. Esto es algo muy positivo y potencia la vida. Finalizó. Por su parte, Nicole Iturra, la mujer más rápida en completar la carrera, con un tiempo de una hora y 47 minutos, demostró su entusiasmo por la convocatoria y animó a más mujeres a seguir entrenando para obtener mejores resultados. Me siento muy contenta y tranquila, ya que todo lo que he estado haciendo, entrenando, tiene sus resultados. Fue una carrera muy bonita. Me gustaría decirle a los más jóvenes que se motiven y entrenen, aseguró. Finalmente, desde la organización del evento, convocan a deportistas regionales y nacionales a participar del Medio Maratón Rural Running 21K, actividad que se desarrollará el 16 de julio en la Comuna Lacustre. Para mayor información, seguir las redes sociales Muni Pucón Chile, tanto en Facebook como en Instagram. Escuchemos al alcalde de Pucón. La verdad, las cosas, ustedes no se imaginan que esta carrera trajo tanto interés de la gente, de la región, de la ciudad, de Pucón, de Caburga, de todos los sectores. Y yo verdaderamente no me imaginaba la cantidad de competidores, más de 300 competidores en esta oportunidad. Así que, desde Caburga, siempre es un agrado estar aquí apoyando el deporte. Y continuaremos. Vienen más competencias en este mismo escenario. Así que los invitamos cordialmente a todos a venir al Centro de Pucón. En primer lugar, agradecer al gobierno regional que financia, ¿no es cierto?, toda esta competencia. Al Cuerpo Bombero, a la Cuarta Compañía de Caburga, a la Cámara de Comercio y Turismo de Caburga, a la Junta de Vecinos, a las instituciones, a los vecinos de Caburga que también han estado con su presencia acompañándonos acá, y a todo el mundo que se dio cita a esta justa deportiva tan maravillosa. Sin el apoyo del gobierno regional y el señor gobernador, don Luciano Ríaz, no es posible hacer estas cosas. No habría recursos. Así que vaya un agradecimiento muy especial para el gobierno regional en este minuto, porque son quienes hacen posible que podamos nosotros organizar competencias. Muy exitosa resultó la segunda versión de la travesía sustentable en kayak, actividad realizada entre Pucón y Villarrica, como una esta última en donde se realizó un variado espectáculo para la recepción de más de un centenar de participantes en este desafío ecológico de largo aliento, organizado por la Municipalidad de Villarrica a través de sus departamentos de turismo y deporte junto al Club Chucao Kayak. Además de kayakistas de todo el país y hasta provenientes de Argentina, en la jornada final hubo hasta paracaidistas, quienes mostraron un colorido show desde el aire en el sector costanera de Villarrica, sitio en el cual se vio un buen número de espectadores, quienes además aplaudieron la actuación del grupo Los Chamantos, con sus entusiastas cuecas como parte de un evento definido por los organizadores como inminentemente ecológico y con un objetivo claro, el cual es realizar masivos encuentros en el lago Villarrica durante todo el año. En la ocasión se valoró también la participación que realizaron pacientes que sobrevivieron al tratamiento del cáncer de mamas y que se unieron en la mitad del recorrido de 28 kilómetros, desde el sector Molco a la playa Pucara de Villarrica, para lo cual utilizaron una embarcación conocida como Bote Dragón. Escuchemos a los participantes de esta travesía. Bueno, eso es lo que queríamos nosotros, que esta actividad sea todo un éxito. Yo creo que aquí hay que agradecerle a todos los participantes, sobre todo a la gente que vino a Argentina a participar y de diferentes puntos del país, que esto quede un sello para nosotros como lago Villarrica y que sigamos trabajando para que esto sea no ahora, sino que siga siempre esta travesía. Así que contento por todos los participantes que llegaron, contento el éxito que tuvo y la idea, como les decía anteriormente, que sigamos participando y haciendo estos eventos en esta época. Que para mí lo más importante es seguir, no tan solo en el verano, sino que todo el año con eventos en el lago. Y uno viene a participar porque quiere también colaborar y también tomar, que las personas tomen conciencia de que el lago tiene que seguir siendo limpio, que por eso es una remada sustentable. Hay muchas luchas hoy día para que todas las personas puedan tener conciencia del medio ambiente, ¿cierto? Y hemos disfrutado totalmente esta remada. 27 kilómetros, muy lindo, gente muy hermosa. Y un saludo para toda la gente de Villarrica y Pucón y toda la organización que hacen esto posible. Los felicitamos desde Punta Arenas de Magallanes y que ojalá se siga repitiendo todos los años. Súper bien, nos encanta desde el día uno que nos subimos al kayak, a todas nos encantó. Agradecemos la instancia que se puede hacer esto en Villarrica. Le agradecemos a la doctora Donoso, que fue la primera que nos impulsó a hacer esto para rehabilitarnos. Así que, increíble. Súper bien, con el frío y todo mojado, pero todo bien. Realmente, bueno, para nosotros en primera instancia estamos muy contentos, muy felices, porque se hacen actividades atípicas, actividades que nos llevan a realizar deportes no contaminantes. Sabemos que tenemos que cuidar nuestro lago, así que queremos romper la estacionalidad día a día, mes a mes, ir haciendo distintas actividades en nuestro municipio para atraer al turista, para que nuestros residentes también puedan disfrutar y puedan ver esta hermosa travesía también que nosotros pudimos concretar como municipalidad, en conjunto con distintos actores que nos acompañaron. Así que, muy, muy contentos y a seguir trabajando por el turismo, por el deporte, por nuestra comuna y por toda la gente. Este martes, la Ceremi de Gobierno, Verónica López Videla, junto a la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Sol Cael Eche, se reunieron para informar sobre la recién promulgada Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Este martes, la Ceremi de Gobierno, Verónica López Videla, junto a la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Sol Cael Eche, se reunieron para informar sobre la recién promulgada Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. La normativa tiene como objetivo establecer un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores y garantizar que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad para madres y personas cuidadoras de sus hijas o hijos. Esta iniciativa de Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Deudas de Pensiones y yo creo que hoy día entregamos felices estas noticias por las miles y miles de mujeres, pero sobre todo de niños, de niñas y de adolescentes, que hasta ahora muchos de ellos tenían que perseguir este pago de finalmente un derecho y no para las mujeres, sino que es por el bien superior, que es el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. El gobierno del presidente Gabriel Boric les dijo a las mujeres desde un inicio no las vamos a dejar solas, no las dejamos solas. Esta es una ley que va a marcar un antes y un después y ya sabemos, la Ceremi de la Mujer va a entregar más detalles, pero que aquellos deudores de pensiones de alimentos que adeuden al menos una cuota van a tener que pagarla a través de sus cuentas bancarias, otros mecanismos de inversión o incluso sus cuentas de ahorro previsional voluntario. Si adeudan tres o más cuotas continuas o discontinuas, totales o parciales, incluso va a ser posible acceder a su fondo de pensiones o a su cuenta de capitalización individual. Así es que un compromiso más del gobierno del presidente Boric con las mujeres, con las niñas y los niños de nuestro país que se cumple con esta ley. Así es. Bueno, primero contar que en la región de la Araucanía las cifras son bastante altas. Tenemos cerca de 3.000 millones de deudas, cerca de 2.900 deudores, en su mayoría hombres lamentablemente. Viene a impactar esta ley porque es un apoyo real. Es el compromiso del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric con las mujeres de la región de la Araucanía y también del país. Se dijo en su momento, no estás sola, hoy día se está cumpliendo aquello. Este mecanismo viene un poco a reforzar la institucionalidad y también permitir y entregar medidas concretas para buscar los fondos y lograr que los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados en sus derechos y puedan contar con su pensión de alimento. Primero, la deuda debe ser judicializada a través de los tribunales. Posterior a eso, si se adeuda ya un mes, el representante legal, el tutor legal, puede dar inicio a la solicitud de búsqueda. Y aquí la búsqueda toma dos canales. Primero, se busca si hay fondos en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión y se ordena el pago a través de este mecanismo. Luego, si identificamos que no hay recursos en estas cuentas, también podemos pasar a las AFP o fondos de capitalización individual y también judicialmente se ordena el pago de la deuda para así saldar la vulneración de derechos que están viviendo también los niños, niñas y adolescentes al no contar con un compromiso que debería ser el de sus cuidadores y cuidadoras de asegurar la pensión. Según el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, existe una suma de aproximadamente 80.000 deudores inscritos, de los cuales 2.374 son mujeres y 77.700 son hombres, con una deuda total que supera los 90.000 millones de pesos. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, encabeza este martes en Brasilia una cumbre con el resto de líderes de Sudamérica, excepto la peruana Dina Boluarte. En el discurso de apertura, Lula hizo un llamamiento a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de las ideologías y comience a funcionar de inmediato. En su discurso, el mandatario brasileño propuso crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los presidentes que prepare en un plazo de 120 días una nueva hoja de ruta para la integración suramericana. La OTAN anunció este martes el despliegue de efectivos adicionales en Kosovo. El lunes se registraron en enfrentamientos en el norte del país después de unas protestas de grupos serbios contra unas controvertidas elecciones municipales. En los disturbios resultaron heridos unos 30 soldados de la Fuerza Internacional CAFOR. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josef Boril, hizo un llamado a los dirigentes de Kosovo y de Serbia para que reduzcan las tensiones de forma inmediata y sin condiciones. Ucrania sufrió en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques con drones por parte de Rusia. En Kiev al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas después de que se incendiara un edificio de viviendas de la capital. Según fuentes locales, el edificio fue alcanzado por los restos de un artefacto ruso que había sido previamente derribado por las defensas aéreas de Ucrania. Es el 17º ataque que sufre Kiev en este mes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de terrorismo y de intentar intimidar a los rusos tras el ataque de varios drones que sufrió Moscú y la región aledaña en la mañana del martes. A juicio de Putin, el ataque es una respuesta a los bombardeos rusos contra objetivos militares en Ucrania. El gobernador regional de Moscú confirmó que ocho drones habían sido derribados cuando se dirigían a Moscú, causando daños menores en algunos edificios de la capital rusa, que fue objetivo de la primera acción masiva con drones desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. China envió el martes a tres astronautas a su estación espacial Tiangong en el marco de su programa espacial dirigido por el ejército. La nave Shenzhou-16 se acopló con éxito a la estación espacial más de seis horas después del despegue. La tripulación incluye al primer científico civil del país que ha sido enviado a la estación espacial. La segunda mayor economía mundial ha invertido millones en su programa espacial bajo control militar y pretende enviar una misión tripulada a la Luna antes de 2030. Luego de quedar informados de la Cotece Nacional e Internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados. Angola estará con nubes y claros, 9 grados de mínima y 16 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 11 grados de mínima y 15 grados de máxima. Villarrica se presentará con chubascos ocasionales con 9 grados de mínima y 14 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!